Bienvenido a Canisionaplan Aquí estaba echando un vistacito a las nepenters y hoy cuando he llegado el gato pues me había tirado tres bandejas de pingüículas al suelo Miras, están destrozadas ¿Vale? Miras, están todas así, todas sueltas y es que el gatito pues se enganchó aquí y no tuvo nada que tirarme las bandejas de arriba, de pingüículas Y bueno os voy a enseñar unas cuantas nepenters La singalana se ha parado, ha dejado de echar jarros La Logui está echando jarros como loca La Sumatrana está parada está con jarro inicios pero paradas La Yamban he tenido algunos problemillas con la nepenters Yamban se me han muerto algunas La Izumi pues está ahora mismo preciosa La Villosa está echando jarros La Nepenters Hacke Lineae La Pura pues está paradita está echando aquí un nuevo tallo pero parada La Beccariana está echando jarros La Pura La Inermis pues está echando tallo nuevo pero los jarros de momento nada La Albomarginata estoy notándole que se le están secando ya los jarros La Eustacha como siempre preciosa me recuerda mucho a la Clipe Ata Esta Px que tenemos aquí pues está como estancada ¿vale? está como que no sabe por dónde va a brotar ¿vale? está rara Puede ser que le quitamos este sustrato ¿vale? porque tenga alguna lombriz californiana por ahí rondando y esté causando estas malformaciones ¿vale? Como podéis ver está echando un nuevo tallo pero tiene malformación ¿vale? la Nepenthes Bonzo está preciosa muy bonita y echando nuevos tallitos nuevas hojas estas viejas son del año pasado la Nepenthes Naga ¿vale? está echando un nuevo jarrote la Lingulata no me está dando problemas está perfecta preciosa animándose echando jarros como loca la Nepenthes McFarlanei con jarrote precioso la Spectabilis también echando jarros vamos a ver que más la Nepenthes Alisa Putrana está echando jarros preciosa vamos a seguir Inermis eso está un poco para ella pero aquí ha echado un jarro muy bonito no me parece esta de aquí el año pasado me dijeron que no era Inermis y yo creo que no lo es pero ya os digo que tengo de de diferentes cultivadores así que por aquí tenemos la Trorelli por Vielli y Vielli por Fusca un Nepenthes que me gusta muchísimo con jarros se le están secando algunos Nepenthes Mirabilis está paraíta porque no le gusta el frío Nepenthes Espectabilis esta de aquí se ha dividido en dos y parece ser que no sabe para dónde tirar por aquí tenemos una Nepenthes rara Mirabilis Winge por Giontiger aunque desde el año 2017 le cuesta mucho crecer va muy lenta la Albumagina Tadar Purple está preciosa aunque ya secando jarros a ver si el gato que es lo que me hace hay la colada relintonia que está ey gato peligroso Nepenthes Sumatrana está paraílla no le gusta el frío Nepenthes Jamban qué jarro más bonito aunque tiene un picotazo vale tiene varios picotazos la hoja y el jarro de algún insecto Nepenthes Cassiana ya está cicando jarros ha estado preciosa vale por aquí otra lingulata algo para ella Nepenthes expectabilis aquí tengo una jamban una lowe y se me va a pagar la batería creo así que voy a grabar lo que me deje ya aquí tenemos una más imagín guay bastante bonita muy bonita unas hojas muy raras esta que es tan grande becariana está gigante la gachona ha crecido un montón vieje paumo borneo Nepenthes lowe más lowe más más lowe Nepenthes bogeli secando ya jarro ay me ha picado un bicho esta es la máxima smile form jarros no sé si tiene si que tiene tiene aquí uno atrás aquí tiene uno y muy bonito Nepenthes heimai por sp que es esta grandota de aquí otra lowe esta la bicola creo que es jamban y sumiae esta si esta paradita ahí tenemos una lowe vamos a ver la Nepenthes insignis lleva tres años intentando sacar este jarro y no lo termina vale y Nepenthes alato grope otra Nepenthes sin elmis por aquí tenemos abajo Nepenthes de eustache por algo vamos a ver que más hay aquí tenemos una más grandota de Nepenthes jamban y aquí tenemos una Nepenthes palagualnensis que dije que iba a cambiar de sitio y parece ser que no lo he hecho de momento se me olvidó no está muy contenta que digamos aunque está sacando ya nuevos tallos y hojas por aquí tenemos Nepenthes ray huertiana muy bella muy bonita por aquí tenemos aznata por campanolata vamos a ver por aquí tenemos una rajá por mira huala que dureza tiene la gachona increíble parece un alambre Nepenthes vielli se está muriendo vale no todo lo que reluce es oro porque estoy teniendo también muchas bajas aquí tenemos de otro cultivador lowi más lowi izumiae jamban vielli paumor borneo esta no lo sé pero se le ha muerto el tallo de inicio y se le ha muerto vale lo sacará por otro lado seguramente ya veis que no están todas tan bonitas por aquí tenemos Nepenthes hey my huela que bonita me encanta de repente es rara vamos a ver que más hay huela que pedazo de lowi y hay otra la batería no me va a dar para mucho ya aquí tenemos otra de gustacha por aquí tenemos una selva de máxima y vamos a ver que más este que era viking por la oficina por billajibario hecho unos jarros muy chulos vamos a ver que más singalana por espatulata rebeca zapper singalana por ventricosa miss ventricosa aquí tenemos otra aquí tenemos otra mucho más grande son gigantes las ventricosas y lo siento pero no me va a dar tiempo para seguir grabando la cámara no da a más ya y mira billis y bueno aquí hay un montón vejimer esta no sé qué especie es esta rarísima mira billis wing por ampularia rafesiana guau máxima gigan guay mira billis por norteana chicos deciros que en el buy tengo a la venta muchas ventricas vale se me va a cortar el vídeo así que siento mucho no poder terminar el vídeo en condiciones pero es lo que hay desearos un feliz año nuevo a todos a todos mis seguidores y eso espero que no traigan el año que viene mejores mejores casitas que este año venga un abrazo y hasta el próximo vídeo vídeo ¡Gracias!